Las actividades se interrumpieron solamente, académicas digamos, solamente durante el mes de enero sin embargo ahí en ese periodo continuó la actividad del voluntariado a acompañar asistiendo a las personas que estaban en alguna situación crítica. Así que desde el primero de febrero hemos retomado las actividades, los contactos, las clases virtuales con los estudiantes y estudiantes del PEAM porque algunos prefirieron continuar las vacaciones hasta marzo porque tienen como pasar el tiempo, pero otros ya se han reincorporado y ya han retomado las clases. Lo hemos hecho de manera muy laxa, muy relajada como para ir empezando de a poquito y ya tenemos programado el inicio de las clases formales, o sea del inicio de los proyectos que se ejecutan cada año por taller para la segunda semana de marzo. Estamos haciendo unos ajustes en relación a las inscripciones para los niveles iniciales y para todos los alumnos que se quieran pasar de talleres o inscribirse en algún otro taller y eso lo vamos a hacer. Esta es la noticia que quería dar fundamentalmente a través de la página web de la universidad. Va a haber una ventanita que va a señalar que eso es para las inscripciones del PEAM pero además también para informarse acerca del contenido y la cantidad de todos los talleres, el horario y la plataforma virtual que va a utilizar el docente para dar la clase virtual. Queremos fundamentalmente facilitarles el acceso y lo interesante es que la ficha de inscripción que va a aparecer en la web de la universidad es la ficha que automáticamente, esto es el fantasma de la tecnología, automáticamente va al sistema de inscripción con el cual nos manejamos. Así que el alumno o la alumna se inscribe directamente, puede obviamente recibir ayuda de los docentes, de familiares en caso que lo necesite pero es una cosa muy pero muy sencilla. ¿Hasta qué fecha van a estar abiertas las inscripciones de manera digital a través de la página de la universidad? Bueno, como todos sabemos las inscripciones en el PEAM son durante todo el año, o sea en cualquier momento del año el adulto mayor que desea incorporarse a un programa, a un taller, puede hacerlo.